Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estimado Televidente, como siempre, para todo el equipo de producción que hace posible tecnología de TN23, es un gusto cada semana recopilar toda la información relacionada con la actualidad de la tecnología, lo que ocurre fuera de nuestras fronteras y lo que grandes expertos en tecnología da en nuestro país, porque el guatemalteco merece tener de primera mano la información relacionada con el panorama tecnológico también. Bien, es por ello que en esta ocasión contamos con la presencia de una invitada especial para tecnología TN23, se trata de Danae Sandoval, experta en tecnología. Y bien, Danae, ¿cómo está? Bienvenida a nueva cuenta al programa de tecnología. Muchas gracias por volverme a invitar, para mí es un gusto estar con ustedes. Gracias, Danae. Y por lo mismo, nosotros siempre estamos enfocados en poder brindar una buena experiencia al usuario y siempre nuestra base con el tema de la serie L, desde la primera, ha sido poder brindar una buena experiencia a los usuarios sin que por esto tengan que pagar altos costos. Entonces, ahora nace lo que es la serie L2, que seguimos siempre con las mismas bases que teníamos el año pasado con la primera serie L, pero con sus mejoras, ¿verdad? Sí, claro, siempre haciendo nuevas propuestas para el mercado guatemalteco, ¿verdad, Danae? Fíjese que estamos recordando que hace un año estuvieron aquí justamente en tecnología TN23 presentándonos la primera serie L, como tú lo mencionabas. Y hoy estamos conociendo los tres modelos que integran la serie L2. ¿Por qué no iniciamos presentando cada uno de los detalles y características relacionadas con los tres grandes de esta gama, que son L3, L5 y L7? Por supuesto, empezando en el orden que tú misma propusiste, tenemos el primer L3, este sería el segundo L3, de hecho, me disculpo con esto, es el L3-2. En este caso, pues el teléfono va a tener mejoras tanto en el procesador, estamos teniendo mejoras con respecto a la batería, resolución de pantalla y más que todo el upgrade que tuvo para el sistema operativo. Algo similar va a ser el caso que vamos a tener con el L5-2, que también vamos a mantener, por ejemplo, los aspectos principales de cámara, seguimos siempre teniendo un flash en la cámara, 5 megapíxeles, el tamaño en la pantalla. Sin embargo, también le mejoramos la resolución en la pantalla, también se le mejoró el tema del procesador y se mejoró también todo lo que tenga que ver con batería y desempeño, hablando en temas de hardware. Y por último, pues tenemos el L7-2, que por supuesto que también va a tener sus mejoras y en el caso de este, vamos a tener ahora un procesador que tiene doble núcleo, mientras que con la serie L estábamos manejando únicamente procesadores de un núcleo. Entonces ya tenemos un procesador de un GHz con doble núcleo, en este caso al L7-2 le mejoramos también lo que es la cámara, entonces ahora en vez de tener una cámara de 5 megapíxeles con flash, vamos a tener una cámara que son de 8 megapíxeles, conserva el flash, pero ahora la resolución de lo que voy a tomar con la cámara, el L7-2, va a ser Full HD. Entonces sí tenemos una mejora con respecto a la cámara, al procesador ya lo mencionamos y la batería ahora de 2460, entonces estos vienen siendo los aspectos más relevantes con tema de hardware del teléfono. Sin embargo, nuestro enfoque principal siempre es la experiencia del usuario. Sí, claro, definitivamente esta importante marca, Danae, pues se está pensando en darle a los usuarios las opciones que pueden ser adaptadas a sus necesidades. Estamos hablando de lo básico, lo medio y la alta gama, ¿verdad? Que ya va al ámbito de ejecutivos en nuestro país también. Bueno, imaginamos que al igual que los anteriores modelos, los modelos de la serie L2 incluyen características que por supuesto son especializadas para brindar una nueva experiencia que llame la atención de los usuarios guatemaltecos. ¿Cuáles son las principales novedades, Danae? Vemos ahora en imagen que están saliendo algunos de los videos que ustedes han proporcionado y que tienen algunas de las características. ¿Podrías tú describir un poco más las mías? Pues de lo que estamos viendo en imágenes en este momento, pues lo que destaca en este caso viene siendo el diseño minimalista. Aquí están mencionando el tema del desempeño de la batería. Con respecto a la batería, LG maneja una tecnología específica de LG que se llama el CO Plus. Y el CO Plus lo que hace es, sin incrementar el tamaño físico de la batería, vamos a poderlo cargar más tiempo. O sea, soporta más carga y por ende el teléfono aguanta más tiempo en un día de uso. Vamos a tener características especializadas. Además, algo que estábamos viendo en el video, pero no se muestra en este momento, es de que ahora el botón de Home tiene una luz alrededor. Esa luz me va a ir cambiando dependiendo qué tipo de notificación sea. Por ejemplo, va a ser de un color diferente si es una llamada entrante, si es una llamada perdida, si es un correo, es un mensaje de texto, es un mensaje de voz. Va cambiando el color dependiendo de qué tipo de notificación sea. O sea, esto va un paso más allá de lo que habíamos logrado con los smartphones anteriormente, que únicamente tiraba una lucecita que titilaba cuando había algún tipo de notificación, algún evento que nos perdimos. En este caso, pues dependiendo del color que sea, vamos a poder reconocer inmediatamente qué tipo de notificación es. Entonces, yo ya puedo ver nada más, ver el color y decir, es un mensaje, lo atiendo después. O sea, es una llamada, me urge porque estaba esperando la llamada tuya para poder venir a la entrevista. Para poder estar aquí en tecnología TN23. Bueno, y este tipo de color, o este color, ¿lo puede elegir la persona o ya lo trae el sistema del teléfono? El color viene predeterminado, pero sí puedo escoger yo qué tipo de notificaciones son las que quiero que se notifiquen, valga la redundancia, por medio de los colores. Una característica bien importante que viene ahora presente en toda la serie L2 es el tema del disparo automático de la cámara, pero por medio de comandos de voz. Lo que habíamos visto en teléfonos era lo que le decían en el Smile Shutter, que lo que hacía era detectar la sonrisa. En este caso, no. Yo le voy a decir al teléfono, diciéndole Cheese, Smile, o incluso LG, Whisky, si quiere, o sea, cualquiera de las palabras universales que todos en cualquier parte del mundo reconocemos para tomar una fotografía, el teléfono cualquiera de estos la detecta. Y en ese momento me va a tomar la fotografía. Esto es bastante importante cuando estamos con aquello tratándole de atinarle al botón de la cámara para tomar la foto y que te quiero tomar la foto. Sí, así es, y colocarte de la forma adecuada y que el encuadre sea el que queremos, ¿verdad? También que no salga atrás algo que no queremos que salga en nuestra foto, para luego poder enviarlo algunas de las aplicaciones importantes para compartir con los amigos, con la familia, o bien con personas de los lugares en donde laboremos, ¿verdad? Así es. Otra cosa que pasaba es que como no estábamos viendo el botón físico del teléfono, presionábamos algún otro botón que no tenía nada que ver con la cámara y parábamos abriendo el Facebook, abríamos los mensajes, abríamos cualquier otra cosa que no era directamente tomar la fotografía. Hay un compromiso grande de esta importante marca en relación a dar nuevas experiencias a los usuarios de los teléfonos inteligentes, Danae. Ya hemos podido conocer definitivamente las ventajas de Quick Memo y en otros smartphones de esta misma marca. ¿Ha sido mejorada esta función en la serie L2? Por supuesto que sí. Aprovechando que tenemos en cámara en este momento, les voy a mostrar cuál es la nueva mejora. Actualmente, o lo que hacíamos con la primera serie L, era por medio de las teclas de volumen de más y menos poder capturar la pantalla del teléfono sin importar qué función sea. Si fuera usando el juego, usando Facebook, usando WhatsApp, cualquier aplicación que yo estuviera usando, yo podía capturar la pantalla. Y esa imagen guardarla y poderla compartir posteriormente. Ahora yo voy a tener la opción de por medio del botón de acceso directo, que es el que tengo acá, le agradecería mucho si me puede hacer un enfoque para que podamos mostrar la nueva mejora que tiene el Quick Memo. Por medio de este botón de Quick Memo, yo voy a poder capturar la pantalla sin importar qué esté usando y automáticamente yo puedo hacerle anotaciones. Esto es lo que teníamos anteriormente. ¿Cuál va a ser la mejora? Imaginémonos que yo estaba en una llamada y me iban a dictar un número de teléfono. Venía yo, capturaba la llamada en ese momento, permitime, voy a anotar, entonces venía yo y empezaba a anotar. Ok, aquí voy a sacar los lápices para que puedan verlo de mejor manera. Ok, aquí estoy modificando la herramienta, entonces ya que vengo acá y empiezo a anotar, no soy zurda, lo estoy escribiendo en la mano que no es. Por la facilidad del tiro de la cámara. Exacto, pero aquí lo que quiero es que miren, de que yo acá lo pongo en transparencia y esto que yo acabo de anotar me queda como que fuera una marca de agua. Entonces ya me puedo ir yo al teléfono y tengo en pantalla en ese momento el número que yo necesitaba utilizar, entonces vengo yo y ya lo marco. Y ya lo tengo listo. O lo mismo pudo haber pasado si yo lo que necesitaba fuera por ejemplo un mensajito de texto. El nombre de la persona a quien se lo tenía que mandar, la dirección electrónica, la información, lo que yo necesitara en ese momento, siempre queda en primer plano. Y lo demás queda nada más en la anotación como una marca de agua. Entonces si viene mucho más mejorado para todas aquellas personas que necesitamos tomar algún apunte en algún momento y tenerlo a primera mano, no me va a afectar poder utilizar cualquier otra aplicación. Bueno, en esta aplicación estamos impactados porque definitivamente es una herramienta que nos puede ayudar mucho en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, o en cualquier momento que urgentemente necesites apuntar algo, ¿verdad? Bueno, pero en estos tres teléfonos que son las diferentes opciones que tiene la marca, ¿tienen esa opción, Dana? Los tres teléfonos tienen esta opción. Algo que van a tener únicamente el L52 y el L72 es incorporar el Quick Memo con la cámara. Te lo voy a explicar de esta manera. Anteriormente yo tenía que tomar la fotografía, me iba a mi galería de imágenes, capturaba la imagen de cualquier fotografía y ya podía ponerme a hacerle bigotes, orejitas, lo que yo quisiera ponerle a hacer, hasta pintarle los dientes que es tan típico con nosotros. Ahora, con esta nueva función que te menciono, que está en el L52 y en el L72, hay algo que se llama Photo Story. Entonces cuando yo tomo la fotografía por medio del botón de Quick Memo, vamos a ver si te logro hacer el demo. Dame, vamos a ver, que encuentre la, si ahí la estoy enfocando, siempre les pido un poco de paciencia porque estoy usando mi mano izquierda. Así es. Pero, entonces cuando yo capturo por medio del botón de Quick Memo, que es este que tengo yo acá, vamos a ver, ahí, yo sé que va a salir mi mano, pero automáticamente me salen las herramientas que tengo de Quick Memo. Así es, ahí mismo sale, entonces la memoria que queremos que quede, ¿verdad? Y el número de teléfono que queríamos indicar. Digamos, en este caso yo podría ponerle el primer diente que se le cayó. Aquí nos dimos nuestro primer beso. Una pequeña nota, ¿verdad? Una pequeña nota. Para personalizar la fotografía. Para personalizar. Y por eso se llama Photo Story, porque yo puedo agregarle cualquier dato que yo desee en este momento. Ay, aquí lo conocí. O, miren, aquí se cayó este imbavoso de la clase, ¿verdad? Y hacerle la bulla, o hacerle incluso un meme, pero personalizado con nuestra propia letra. Entonces tenemos esta función también, que es, va un paso más allá. Muy importante, por supuesto, lo nuevo que hay en esta marca para los guatemaltecos. Me iremos a la pausa muy breve, Danay. Regresaremos, por supuesto, con más información con estos nuevos integrantes de la gama de teléfonos inteligentes solo a través de tecnología de TN23. No cambien. Quédese en sintonía. Y bien, estimado televidente, ya estamos de regreso. Señor, señora, niños, niñas, abuelitos, abuelitas, no hay limitantes realmente para poder conocer y disfrutar de los beneficios que nos brinda conocer a fondo la tecnología. Es por eso que Tecnología TN23 busca en nuestro país, aquí en Guatemala, llevarle la información sobre las novedades relacionadas con el mundo de la tecnología, no solo lo que acontece en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras, alrededor de todo el globo. Entonces, hoy tenemos a una persona muy especial aquí en Tecnología TN23. Se trata de una experta en tecnología. Es Danay Sandoval, con importante información, como siempre, dándola a conocer de primicia aquí en Tecnología TN23. Y en esta segunda parte continuamos conociendo nuestro tema de hoy, la nueva serie L2, y el futuro, por supuesto, lo que viene a corto y largo plazo en la telefonía móvil. Entonces, me gustaría que iniciáramos esta segunda parte, Danay, sobre las características más destacables en cuanto a la pantalla y demás detalles físicos que puede encontrar el usuario en la serie L2 en sus tres representantes. Con mucho gusto. Pues, lo primero que destaca con respecto a la pantalla, que es tu primera pregunta, de parte de nosotros, nosotros manejamos una tecnología que se llama IPS. En resumen, el IPS se refiere a colores reales, colores naturales. Nosotros no hablamos de colores vivos. Los colores vivos tienden a tener una saturación de colores y una modificación que es lejos de lo natural. Nuestra idea es, lo que tú miras con tus ojos, poderlo ver directamente en la pantalla. Por supuesto que conforme va variando la gama de los teléfonos, va variando también el tema de la resolución. Entonces, una resolución HD con IPS, tú la vas a encontrar en nuestros teléfonos premium. En el lado de serie L2, siempre es IPS la base de la tecnología. Sin embargo, no vamos a llegar a una resolución HD, porque estamos hablando de las gamas las cuales son asequibles económicamente hablando para todo el público en general. El diseño minimalista, tenemos pantallas de 3.2 pulgadas con el L3, son 4 pulgadas las que tenemos con el L5 y 4.3 que tenemos con el L7. Entonces, sí manejamos teléfonos delgados con un tamaño aceptable de pantalla para que tengas una buena visualización y al mismo tiempo los armamos con una buena batería, lo que te comentaba anteriormente del CEO Plus, que lo que hace es sin incrementar el tamaño físico de la batería, que soporte más carga para que te aguante más tiempo en un día de uso. Precisamente de ese aspecto quería que me hablaras, porque otro tema importante es la duración de la batería cuando hablamos de tanta tecnología, de tantas aplicaciones y tantas cosas y características que nos ofrecen hoy los teléfonos inteligentes. ¿Qué mejoras presentan, aparte de lo que tú ya habías mencionado, los modelos de la serie L2? Pues con respecto a la batería, anteriormente estábamos manejando la tecnología del CEO Plus únicamente en el L7 y en nuestras categorías Premium. Ahora toda la serie L2 está manejando lo que es el CEO Plus y por eso podemos ofrecer teléfonos que son delgados, que no son abultados y que duran bastante. Entonces, por ejemplo, tenemos el L7 con una batería de 2460 miliamperios, que es uno de los más altos que podemos encontrar en el mercado hoy en día, el L5 con una batería de 1700 y el L3-2 con una batería de 1540. Sí, el tiempo de uso depende directamente del usuario. Nosotros recomendamos que activen los servicios que van a necesitar en el momento que lo van a necesitar. Por ejemplo, si yo no voy a estar usando Wi-Fi, lo mejor es que desactive el Wi-Fi, porque la antena mientras esté activa va a estar buscando alguna señal en donde conectarse y esa búsqueda me consume. Va a reducir entonces la capacidad que tenga mi batería más adelante. Exacto. Lo mismo pasa con el GPS, si está haciendo alguna sincronización constante con las antenas, entonces esa sincronización me toma también tiempo de batería. Lo mismo tenemos si solo forzo el teléfono para que me navegue en una red que sea 3G, la 3G me consume definitivamente más batería que lo que me consume el 2G. Y si tengo chance de realmente poder tener un Wi-Fi, conéctense por Wi-Fi. El Wi-Fi es el que más me va a ahorrar batería entre el 2G y el 3G, el Wi-Fi es el que más me va a maximizar. Entonces sí depende directamente del usuario. Si yo te diera el teléfono tal y como está en este momento, el teléfono te aguantaría cualquiera de estos varios días sin que lo pongas a cargar. Pero ya en el momento que le pongo mi WhatsApp, que le configuro mi Facebook, que le configuro Twitter, mis correas de cuentas de correo electrónico y todas estas cuentas empiezan a sincronizar y automáticamente empiezan a consumir batería. Entonces sí depende directamente del usuario. Así que hay que ser muy cuidadosos y muy detallistas en esto de la utilización de la batería porque a veces le damos la culpa a los proveedores de los servicios y todo, pero realmente uno es quien debe optimizar el uso de su batería, de la capacidad de la batería. Bueno, aquí en Tecnología TN23 estamos acostumbrados a darle las novedades de primera mano a nuestros televidentes. Así que Danay, estamos viendo que ya existe una campaña de expectativas sobre un teléfono premium de esta marca que presentarán próximamente en unos días. ¿Qué nos puedes adelantar para los televidentes de TN23? Buenísimo. Excelente. Nosotros recientemente, hace un par de meses, lanzamos lo que era nuestro Optimus G. El teléfono que viene ahorita, si les gustó el Optimus G, con este van a quedar encantados y maravillados. Lo que puedo decirles es que estén al pendiente de nuestra fanpage. En Facebook, nuestra fanpage es facebook.com, diagonal, celulares, LG, GTM, que sería de Guatemala. Y nosotros vamos a estarles anunciando ahí todas las novedades del teléfono. Ya hay un video que tenemos posteado en la página para que lo puedan ir conociendo. El lanzamiento es esta semana, en Nueva York, que se está presentando ya el miércoles. Ya estamos hablando de un par de días que va a estar presentándose. Es un teléfono que excedió las marcas de Antutu, que es la prueba máxima que puede pasar un dispositivo en cuestiones de pruebas a nivel global. Y tuvo una puntuación de 30 mil. O sea, mire, el teléfono está fascinante. Yo le hago aquí mismo ahorita una propuesta que cuando ya esté aquí en Guatemala, regreso a presentárselos para que lo tengan y lo puedan conocer. Por supuesto, si Tecnología ETN 23 tiene el honor de tener la información de la primicia. Por supuesto. Imagínate antes de que la ciudad tan importante, esta metrópoli de Nueva York, conozca sobre este teléfono premium. Guatemala ya tiene la información, ya tiene el tip ahí para poder ingresar a la fanpage y conocerlo a través de Tecnología ETN 23. ¿Podemos repetir la página para que el usuario ingrese y tenga ahí un poco más de información previo al lanzamiento? Con mucho gusto. Es facebook.com, diagonal, celulares, LG, GTM, que sería de Guatemala. Sí. Y bien, otro tema que quisiéramos también desarrollar y profundizar hoy. Estamos pendientes de este lanzamiento, pero ahora sí podemos hablar de un futuro mucho más lejano, pero que no deja de ser importante y que definitivamente lo tendremos en algunos meses. ¿Qué nos reservan los grandes fabricantes de teléfonos móviles como la compañía a la cual tú representas aquí? Pues lo último que está saliendo con respecto a pantallas, que es como un proyecto que lo tenemos, es una propuesta increíble. Se está cocinando ahí todo eso. Se está cocinando, exacto. Lo que nosotros queremos presentar y que, como tú mencionas, va a estar en un futuro no tan lejano, pero está más cercano el que viene ahorita esta semana. La tecnología nos está sorprendiendo realmente. Lo estamos viendo ahorita en la imagen. Son teléfonos que tienen pantallas flexibles. Para todos aquellos que tenemos hijos en casa y que en algún momento se nos sientan los nenes en la bolsa y ¡Se me olvidó sacar mi teléfono de la bolsa! Se me rajó la pantalla porque la nena se me sentó con este teléfono. Se acabaron esos teléfonos. Si se me cayó, si lo doblé, si me senté sobre él, si en la bolsa. Nosotras que andamos con unas bolsas que parecen maletines. Así es, las llaves, el típico, ¿verdad? Las llaves empiezan a rayar la pantalla y en algún movimiento brusco resulta que se dañó de una forma que ya no se puede reparar. Esto se va a acabar. Exacto. Aquí se acaba esto porque la pantalla ahora es flexible. Si se dan cuenta en el video, la forma en la que está colocado el teléfono nos muestra curvas para ambos lados, tanto para adentro como invertido. Entonces, realmente yo puedo agarrarlo como fuera una hoja de papel o una lámina normal y poderla voltear, torcerlo y manipularlo. Va a estar increíble y realmente nos va a salvar de un montón de accidentes. Y aparte de todo, que son flexibles, súper delgados, ¿verdad? Exacto. Manteniendo la característica esta de que todo sea de una forma estética para nosotros, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Bueno, y ahí está la información. Estaremos a la expectativa definitivamente de este lanzamiento que tiene tecnología ATN 23 antes que cualquier otro medio de comunicación guatemalteco, incluso de los mismos medios en Nueva York. Así que gracias a ti por habernos traído toda la información, Danae. Gracias por invitarme. Ya sabes que aquí están las puertas abiertas de tecnología ATN 23. Ya eres parte de todo el equipo para darle al televidente la información de primicia, ¿verdad? Con mucho gusto. Te lo agradezco, gracias. Así es, estimado televidente. Ha sido un gusto poder trabajar para ustedes en esta semana. Como siempre, ahí está la información de primera mano. Ya la conoció usted de parte de esta experta en tecnología que nos ha acompañado hoy. Recuerde que la programación continúa la información. Por supuesto que también está lista para usted a través de la señal ininterrumpida de ATN 23. Hasta la próxima. Muchas bendiciones y, por supuesto, muchas gracias. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!